La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva campaña permanente enfocada en garantizar una vida libre de violencia para mujeres, niñas y jóvenes en todo el país. La iniciativa, que comenzará este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, está fundamentada en la Constitución Política Mexicana y busca fortalecer la igualdad sustantiva. La Secretaría de Mujeres, Citlaly Hernández, instó a la sociedad mexicana a reflexionar sobre medidas concretas para reducir la violencia contra las mujeres. Como parte de las acciones, se implementará la pensión Mujeres Bienestar, que beneficiará a mujeres de entre 63 y 64 años, con un apoyo de 3.000 pesos bimestrales. El programa incluye también una iniciativa de atención médica domiciliaria, donde más de 20.000 médicos visitarán a adultos mayores y personas con discapacidad a partir de febrero. Todo esto como parte de un esfuerzo integral para garantizar una vida digna para las mujeres mexicanas.